No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda No la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro, mamá Cita contigo, allá en Soto Habana Escucha el ritmo, te digo el micro En cinco minutos se enciende el piso Chéverice, un mundo urbano América Latina menos un champaño La boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata Me rompe esta chica, esta loca Su amor me provoca, me mira con ojos Y gata, gata Gata, gata Gata, gata Gata, gata Esta gata me enoja bastante Me gusta, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante Te encha, vete al baño, apestra Charles Pero jala su amiga, otra y otra vez Solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo Aquí se divide, la de quien es cero Así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas gorristas que no tengo miedo Si no es esta es otra, corazón del fierro Y esa loca la dejo en la calle Me escapo por el antro, ningún detalle